Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy en Movistar, acabo de terminar de comentar este partido que ha ganado 4-0 Colombia a Chile, es un poquito más tarde, pero voy a analizar lo que ha sido el partido de España. Justo terminó el partido de España cuando empezaba el partido de Colombia, obviamente no podía hacer el análisis hasta ahora del partido de España. En un rato comento el partido de Argentina con Bolivia, va a ser una noche larga pero intensa, o larga e intensa a la vez evidentemente con este Argentina-Bolivia, pero voy a analizar lo que ha sido este triunfo de España 3-0 sobre Serbia, en un partido que ha sido muy cómodo, ha hecho un gran partido la selección española. Y quiero decir una cosa, antes que nada, yo le doy un mérito muy especial a Luis de la Fuente, y se la doy porque a España le ha faltado medio equipo, o más de medio equipo de los que fueron campeones de Europa en la final contra Inglaterra. España ha jugado sin extremos, no estaba ni Lamín Jamal ni Nico Williams, ha jugado sin Rodri, jugador capital y fundamental, ha jugado sin Carvajal, un lateral derecho fantástico, ha jugado sin Unai Simón, sin alguno de los centrales titulares, y aún así la selección española ha hecho un muy buen partido ante Serbia. Tenemos muy en el recuerdo, lógicamente, ese empate a cero en Belgrado, en el que Serbia aguantó el 0-0 hasta el final, y le sacó ese empate a España en el primer partido de esta Anisios League. Hoy España ha pasado por encima de Serbia con bastante facilidad, y con un buen partido, es verdad que lo resuelve muy pronto al principio con ese gol de Laporte, el central, pero a partir de ahí España ha sido muy superior, y el partido pasa a la historia por una cosa que es inédita, que es que España ha salido con un once sin ningún jugador, ni de Real Madrid, ni de Barcelona, ni de Atlético de Madrid. Es algo que, lógicamente, dice bastante del equipo, bueno, también de las lesiones que había, lógicamente, pero dice bastante del equipo coral que está armando en este fútbol de hoy que tenemos, lógicamente, que está armando Luis de la Fuente. ¿Gran favorita para la Copa del Mundo? Ya lo veremos, ya lo veremos, si es gran favorita para la Copa del Mundo. Una de las favoritas, seguro, para la próxima Copa del Mundo, y por supuesto para esta Anisios League, porque el equipo sigue jugando muy bien, y ha sido un partido con algunas dificultades también, por cómo se ha puesto el terreno de juego por esa lluvia que hemos visto en Córdoba. Quiero comentar bastantes cosas, ahí tenéis los onces, España ha salido con Raya en la portería, con Pedro Porro y Cucurella como laterales, Vivian y Laporte los centrales, Zubimendi, que voy a hablar bastante de él en este vídeo, en el centro del campo, con Miquel Merino y Fabián Ruiz, es un centro del campo espectacular, este centro del campo, con Miquel Merino, Fabián Ruiz y Zubimendi. Y es verdad que este centro del campo solo tiene uno de los titulares de la Eurocopa, que es Fabián Ruiz, porque Zubimendi no era titular, y Miquel Merino tampoco, aunque luego marca goles muy importantes, por supuesto. Y luego arriba Miquel Oyarzabal, que ha jugado por la derecha, por la izquierda Alex Baena, que ha marcado un gol, y Álvaro Morata como delantero centro. También quiero hablar un poquito del tema de Morata. La selección serbia, bueno, que le salió bien el empate a cero de Belgrado, metiéndose muy atrás y rápidamente ha empezado perdiendo y se le ha acabado esa posibilidad. Pero bueno, ha salido con Raikovic en la portería, de defensa de tres, con Herakovic, Milenkovic y Pavlovich, Maximovic de pivote, con Nedelkovic en el carril derecho y Virmancevic, que es un buen jugador, por cierto, en el carril izquierdo, con Settler y Samarsic, que para mí es el jugador de más calidad de este equipo, por detrás de Joveljic y de Mitrovic, que venía de marcar un gran gol el último partido contra Suiza, en esa pelota que le mete Samarsic al espacio, y hace un gran gol también, pero hoy prácticamente no ha podido aparecer. A ver, puede haber jugado España con algún extremo, porque Brian Zaragoza solo ha jugado los últimos 10-12 minutos, pero hoy, ya que no tenía ni el Amin Jamal ni a Nico Williams, ha preferido cambiar un poquito el libreto de la selección española, por parte de Luis de la Fuente, y jugar sin extremos. A mí me ha sorprendido la titularidad de Ayarzabal, y no ha estado malo Ayarzabal, pero me ha sorprendido, porque el otro día jugó para mí un partido bastante discreto contra Dinamarca, y hoy le ha preferido poner en el costado derecho, que seguramente es la zona donde menos le vemos en la Real Sociedad, en el costado derecho a Miquel Ayarzabal, que puede jugar por la izquierda, por dentro, como falso 9, pero no tanto en el costado derecho. Bueno, ha tenido algunos momentos bastante buenos hoy Miquel Ayarzabal. Quiero comentar varios detalles, España ha sido muy superior de principio a fin, Serdian la única opción que tenía era buscar algún balón largo al espacio, recuperar rápido la pelota y salir al espacio, como hizo en el partido de Belgrado, pero prácticamente no ha tenido ninguna posibilidad, no ha tenido que emplearse Raya, como lo hizo sí en el partido contra Dinamarca, y quiero comentar varias cosas, Zubimendi está llevando perfectamente el centro del campo de España sin Rodri. Rodri, para mí, en su posición, es el mejor jugador del mundo, lo he dicho muchas veces, pero va a estar lesionado un año, y Zubimendi tiene que asumir esos galones que ya asumió en la final de la Supercopa, en la segunda parte, y lo está haciendo muy bien. Ha estado a punto incluso de hacer otro gol hoy, también Zubimendi, un balón que se demarcha por arriba en el primer tiempo, pero ha hecho un gran partido manejando muy bien el equipo, y no es fácil manejar el equipo como lo ha manejado, teniendo futbolistas que van mucho al ataque, porque los que tenía al lado, Fabián Ruiz, es un jugador que le gusta llegar, y por supuesto Miquel Merino más todavía. Merino ha estado bien, ha participado bastante, España ya digo que encauza el partido muy pronto con ese gol de Laporte, pero sobre todo, no es fácil pensar, no era fácil pensar que España iba a jugar así de bien en la Eurocopa, y no era fácil pensar que España podría jugar así de bien, sin prácticamente el equipo de la Eurocopa, o con muy poquitos de la Eurocopa, y así lo ha hecho, y así lo ha hecho amigos de Mundo Maldini, Baena jugando en una posición en la que le vemos a veces un poquito en el Villarreal, un poquito más ha escorado un costado, aunque sin pegarse a la banda por dentro, ha hecho ese gol del 3-0, cuando ya estaba con 10 la selección serbia, y lo cierto es que Baena ahora mismo está a un nivel espectacular, lo que pasa es que se titula en la selección española, con este nivel que tiene España, es muy difícil, hoy no ha jugado Pedri, y es un jugador capital y fundamental, y aún así España no se ha resentido por el buen partido que ha hecho Baena, me ha gustado Fabián Ruiz, Pedro Porro ha estado un poquito más flojo, aunque fuerza la jugada del penalti, del penalti que falla Morata, ahora hablo de Morata, Kukuri ha llegado bastante al ataque, y luego, bueno, los cambios han sido ya con el partido prácticamente resuelto, con lo cual tampoco, bueno, José Lutra ya con el partido resuelto, Alex García también, Pau Kubar sí también, mañana puedo hacer el vídeo de las notas si queréis, para todos vosotros del partido de España, porque también vais a tener los cinco resúmenes de los cinco partidos eliminatorios para Sudamérica, para el Mundial, se van a jugar cuatro a partir de ahora, esta noche, y vais a tener mañana resúmenes amplios de los cinco partidos, con el acuerdo que tenemos con los amigos de Conmebol, y quiero terminar después de esta, yo diría que brillante partido de España, quiero terminar con Álvaro Morata, Álvaro Morata ha sufrido mucho, supongo que habéis escuchado la entrevista que le hicieron en el programa de Carlos Herrera en COPE, Alberto Herrera, esa entrevista en la que él habla claramente y cinta puz de lo que le está pasando, y yo creo que el seleccionador Luis de la Fuente es consciente de que tiene que apoyarle más que a nadie, y le ha vuelto a poner titular, y ha fallado un penalti, ha fallado un penalti, y a pesar de fallar ese penalti, ha seguido y ha insistido y ha insistido, y ha acabado marcando un gol, hoy Morata digamos que se ha revelado contra lo que hasta ahora estaba siendo momentos bastante difíciles para él, y yo creo que ese gol le va a venir muy bien, y yo creo sinceramente que si España tiene que jugar con un delantero centro, tiene que ser Morata, tiene que ser Morata, no es el mejor delantero centro ni mucho menos del fútbol europeo, los hay mejores, es evidente, pero creo que Morata por la implicación que tiene en la selección, por la cantidad de goles que lleve, por lo que genera en el campo, tiene que seguir siendo el delantero centro, probablemente siga llamando a José Lu, que es un buen complemento, seguramente ya ha jugado unos minutos, pero Morata hoy se ha vuelto a ganar el seguir siendo titular, en la selección española, y Luis de la Fuente lo sigue haciendo muy bien, España ha jugado muy bien, España ha ganado con comodidad Serbia, España ya está en cuartos de final, y Luis de la Fuente le está dando la responsabilidad a jugadores que lo merecen, también por las lesiones, en el caso de Zuy Mendy, pero jugadores que lo merecen, y el equipo no se resiente, en fin, España 3-Servia 0, amigos de Mundo Maldini, en un rato comento el Argentina-Bolivia, en Movistar, os espero también en Movistar con ese partido, un abrazo, chao, 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 chao,